La opción de, obviamente, Bernardo Arevalo, Sandra Torres y el voto nulo. Les cuento que en este espacio de sondeo tenemos 70 votos para Bernardo Arevalo y 7 para Sandra Torres y 3 para el voto nulo. Les repito cómo va hasta esta hora nuestro pequeño sondeo de opinión. 70 personas se han comunicado conmigo diciendo que votarán por Bernardo Arevalo. 7 también se han comunicado conmigo para contarme que votarán por Sandra Torres y 3 por voto nulo para que se dé una idea de cómo va esta tabulación. Bueno, rápidamente sigo recibiendo más mensajes en este momento. Adelante, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Punto. Si las elecciones fueran hoy, yo votaría por Semilla. Bernardo Arevalo va a ser nuestro presidente. Les saludo, les saludo. Es una tres ciudad de Guatemala. Hola, yo soy de Cubán, tengo que viajar para ir a darle un voto a Bernardo Arevalo. Gracias. Muy bien, gracias a usted por su comunicación. Más mensajes. Adelante, mucho gusto. Buenas tardes. Ya saben, WhatsApp 33. Buenas tardes, don Alex. Les saludo de Boca del Monte, Villa Canales. Por Bernardo Arevalo, fuera el pacto de corruptos. Bernardo Arevalo. Por Bernardo Arevalo. Tengo aquí una gran cantidad de mensajes y tengo que pedirles un poquito de paciencia, porque también tengo que escucharlos del teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi voto es para Semilla. No más pacto de corruptos. No queremos empresarios corruptos que tengan tratos sucios con el gobierno y no más políticos corruptos que nos tengan a todos de rodilla, ¿verdad? Incluyendo a todos los ministerios como el Ministerio Público, el organismo judicial. No más Semilla. Por Semilla vamos todos. Gracias a ustedes también por participar con nosotros. Adelante. Buenas tardes, Alex. De aquí de Villanueva. Y voto por Semilla. Porque a mí me enseñaron a trabajar y no a esperar más regalado. Gracias, Alex. Por Semilla, me dice el oyente. Mucho gusto. Buena tarde. ¿Otra comunicación? Yo votaré. Yo votaré. Por Bernardo Arevalo, yo votaré. Perfecto. Por Bernardo Arevalo, me dice el caballero. Ahí de forma muy elocuente, por cierto. Tengo más comunicación. A ver. Fíjense que hay gente que me está llamando al WhatsApp. Si no voy a suplicar que me tengan paciencia, porque al WhatsApp no recibo llamadas, solo mensajes de voz. Gracias, Alex. Buena tarde. Y le saludo de zona 14. Mi voto es nulo. Nuevamente, así vivo cuatro años, exento de lo que le pase a Guatemala. Me recuerdo que al principio de este gobierno, todo el mundo decía, mi Lord, mi Lord, y ahora lo odian y lo detestan. Y votaron por él. Así que mi voto es nulo. Perfecto. Gracias, caballero. Nulo, dice el oyente. Buenas tardes, don Alex. Mi voto por Semilla, por favor. Por Semilla, dice el oyente. Perfecto. Gracias a usted por comunicarse conmigo. Buenas tardes, licenciado Alex. Yo votaré por doña Sandra, la presidenta de los pobres. Por Sandra Torres, me comenta el oyente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Radio Punto. Mi voto es para Bernardo Arevalo. Fuera corruptos. Bernardo Arevalo. Los que lo comentan. Adelante. Bienvenida o bienvenido. Buenas tardes, licenciado. Definitivamente, como quiero a mi familia, quiero a mis hijos, yo votaré por la UNE. Por la UNE, nos dice el oyente, en este momento. Perfecto. Vamos a irnos con otra comunicación. Perdón. Vamos a irnos en este momento con la siguiente, donde me quedé hacia aquí. Adelante. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Alex. Aquí les saludo desde Cabelcán, Quetzaltenango. Mi voto es para Semilla y Hanno Más Pacto de Corruptos. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente a usted, gracias a la respetable oyente que nos mandó su mensaje en este momento. Más comunicación. Buenas tardes. La escuchamos. Muy buenas tardes, Alex. Mi voto es para Semilla. Bernardo Arevalo. Tenemos que ver presos algún día a Jimmy Morales, a Yamatey, a Miguelito, a La Jovell. A Begenhard y a todos esos ladronazos que estuvieron en el poder haciendo absolutamente nada. Yamatey, asesino de enfermos de COVID. Gracias a usted por su comunicación y por su intervención. Adelante. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Chuyán. Mi voto ya definido entre Arevalo y Sandra es por Sandra Torres. Pues la verdad que Arevalo solo es promesa si vamos a caer igual que Yamatey y que Jimmy Morales. Sandra Torres es mi voto. Gracias a usted por su particular punto de vista. Mucha atención porque ponga de picante a sus comidas con pica más chiltepe, cobanero y habanero. El picante de los guatemaltecos. Hola, Alex. Desde Retauleu votaremos por Semilla. Sí, al cambio. Fuera todos los corruptos. Gracias a usted por su comunicación. Buenas tardes. La escuchamos. Buenas tardes, licenciado Alex. Mi voto es por Sandra Torres porque no votaría por Semilla ya que es una izquierda semejante a la que gobierna en España, en donde han pervertido de una manera descarada la niñez y no quiero eso para Guatemala. Muchas gracias. Igualmente usted, caballero. Mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, licenciado Alex. Mi voto es para doña Sandra y la digo a la demás gente que no le falte el respeto a doña Sandra porque ella es una señora respetable. Que voten por quien voten, pero después se van a arrepentir. Les saluda la zona 6. Muchas gracias, don Alex. En zona 6, mucho gusto. Bienvenida a la orden. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Mi voto en esta ocasión será para Semilla. No quiero que me regalen una bolsita. Prefiero trabajar, pero que se arregle la situación con el gobierno de Arevalo. Saludos. Saludos a usted. Gracias por su comunicación al WhatsApp. Buenas tardes, licenciado Alex. Desde Ciudad San Cristóbal. Mi voto es para Semilla. Mucho gusto. Buenas tardes. Ciudad San Cristóbal dice Semilla. Como no, mucho gusto. Don Alex, buenas tardes. Mire, como eso nos dejaron, vamos a votar por Sandra Torres. No vamos a votar por tramposos que reviven muertos como Semilla. Gracias. A usted, gracias, caballero. Mucho gusto. Yo estoy en el proyecto de ellos. Yo creo que ellos tienen el mejor plan de gobierno. Yo creo que el cambio se hace haciendo las cosas, no regalando. No me dijo por quién. A ver. Yo prefiero... Sí, por favor, no me dijo claramente por quién. Así que este voto no cuenta. No me dio nombre de que por quién votará. Buenas tardes, Alex. Mi voto es por Semilla. Mazagua, Escuintla. En Mazagua, Escuintla. Saludos allá. Frecuencia 99.9. ¿Más comunicación? Mi voto es por Sandra. Sandra, nuestra presidenta. Fíjense que les cuento. No tienen que mandarme mensajes dos veces. Se los dije una vez. Por favor, porque aquí se detecta esto. Este oyente me mandó dos mensajes más y los borró. Por favor, no hagan eso. Porque entonces uno toma en cuenta que ya votaron una vez. Háganme ese favor. Buenas tardes, Radio Puntos. Un placer saludarles desde Retaruleu. Mi nombre es William López. Si las elecciones fueran hoy, claro que votaría por Movimiento Semilla. Ahora va a lo presidente. Muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente a usted. Gracias por su comunicación. Más mensajes. Mi voto no es por una bolsa de carbohidratos. Mi voto es por Semilla. Muy bien. Gracias a usted por comunicarse conmigo. Más mensajes que siguen llegando en este momento. A ver este mensaje que tiene, tiene bastante reproducción. Adelante. Yo creo que... Bueno, vamos a ver este mensaje. Este mensaje está como que... Me mandó tres, cuatro mensajes. Y de ahí los borró, no sé. Vamos a ver con la siguiente comunicación. Bernardo Arevalo, nuestro nuevo presidente. Arriba, Arevalo. Gracias a usted por su mensaje que nos envió en este momento. Otro nos llega. Adelante. Mucho gusto. Buena tarde. Viva el pueblo macho de Guatemala. Viva Arevalo, presidente para el siglo XXI. Saludos a la orden. Más comunicación. Buena tarde. Así es, don Alex. Muy buena tarde. Mi voto también es nulo. Porque yo no... Nunca he participado en las segundas vueltas. Solo en las primeras. Pero hoy sí voy a ir a votar por el voto nulo. Buena tarde a usted. A la orden. Más comunicación. La escuchamos. Buena tarde, Alex. Ya no creo que pase lo mismo de los tres últimos. Votaré por Sandra Torres. Perfecto. Sandra Torres, dice el oyente. Muy bien. Otro comentario. Otro mensaje. Buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Yo voto por Bernardo. Arevalo, quien ha demostrado no ser de los mismos corruptos que hay en el gobierno. Gracias. A usted, gracias por su comentario. Buenas tardes, licenciado Shuyá. Aquí mi nombre es don Juan Pérez. Yo votaré por la UNE. Ya que el otro partido, solo fallecidos tienen su lista. Ahí están todos los fallecidos del COVID. Tal vez con eso logra hacer algo. Buena tarde, por Sandra Torres, dice el oyente. Santa Catarina Pinula, con Semilla. En Santa Catarina Pinula, dice el oyente que votará por Semilla. Más mensajes. Mucho gusto. Buena tarde. Buenas tardes. Mi voto es para Semilla, por favor. Mi nombre es de opinar. Gracias a usted por su comunicación. No se preocupen, no me den su nombre. Así nos evitamos de algún tipo de problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi voto es para Arevalo. Para Bernardo Arevalo, me comenta. Más comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Mi voto es para Sandra Torres, no para Semilla. Para Sandra Torres, dice la oyente. Más mensajes. Por estarle licenciado, desde Zacatepeque, es por Arevalo. Por Bernardo Arevalo, me dice. Más comunicación. Mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Alex. Mi voto es por Semilla, desde Retableu. Desde Reu. Saludos cordiales a usted. Más mensajes que nos llegan. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alex. Mi voto es por Semilla. Por supuesto, porque ya no queremos limosna por parte de esta señora Rata. Gracias a usted, caballero, por exponer su opinión. Más comunicación. Mi voto es por doña Sandra. Quiero mi bolsa. Por doña Sandra Torres, dice el oyente. Como no. Más mensajes, adelante. Buenas tardes, Alex. Mi voto es para Sandra Torres. ¿Les gusta o no? Nuestra futura presidenta. Les saludo de aquí, Agua Blanca, Jutiapa. En Agua Blanca, Jutiapa. Saludos a usted. Buenas tardes. Otra comunicación. Otra comunicación. Mucho gusto. Buenas tardes, Alex. Mi voto será para Semilla. Arriba, Semilla y Arévalo. Gracias a usted por comunicarse conmigo. Más comunicación. Bienvenido o bienvenida. Gracias a usted. Mi voto, Lick. Buenas tardes. Mi voto es con inteligencia. Sandra Torres, presidenta. No más homosexuales. Buenas tardes a usted. A la orden. Buenas tardes, Alex. Mi voto es por Semilla. No me dejo desinformar por medios de comunicación falsos. Saludos a usted. Buenas tardes. Más mensajes que nos llegan. Buenas tardes. Desde Fraijanes. Mi voto es para Semilla. En Fraijanes. Nos escuchan también. Más comunicación. Bienvenido o bienvenida. Buenas tardes, don Alex. Desde Villanueva. Mi voto es por Arévalo. Ya que yo no me conformo con una bolsita miserable que da esta vieja que tiene 23 denuncias en su contra y porque estoy harta de la corrupción. Arévalo, nuestro presidente. Por Arévalo, me está reportando la persona que está en ese momento participando. Más mensajes. Buenas tardes. Mi voto es por Semilla. Y la mejor opción, Bernardo Arévalo. Desde Villahermosa los saludo. Ahí en Villahermosa nos escuchan. Saludos a ustedes también. Buenas tardes. Mi voto es para Semilla. Desde Tactic, soy dañero. Desde Tactic es lo que nos están en este momento enviando mensajes. Bueno, aquí voy a parar la tabulación. Leo algunos mensajes porque también me mandaron mensajes de texto, pero esos no cuentan, pero los voy a leer. Dice, desde Huehuetenanco presente, yo voy a votar por Semilla. Dice, la manifestación del día lunes fue concurrida en rechazo al pacto de corruptos. Así lo comenta este amigo oyente. Terminación 47 nos dice, votaré nulo, ninguno me representa, ambos son corruptos. Tengo ahora la comunicación de, veamos quién me escribió por acá, porque quedaron muchos mensajes todavía pendientes. Aquí ya no me dio tiempo de poder reproducirlos. Veamos qué nos opina este oyente. Adelante, mucho gusto. Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. En esta oportunidad creo que los dos candidatos no están adecuados para nuestro país, ya que los dos representan corrupción, continuismo. La verdad, ellos están aliados a este gobierno. Ninguno de los dos candidatos ha dicho si va a investigar a Yamatei y toda su corrupción. Lo de la alfombra, lo de las vacunas, lo de las casas, los apartamentos de los hijos. Ahora, en zona 15, dos millones y medio cada apartamento. Eso costó. Y pagaron en efectivo a través de una empresa. Señores, no votaré por ninguno de los dos. Muy bien, nos está diciendo que va a votar nulo el caballero. Es lo que nos escribió en ese momento. Bueno, pues fíjense ustedes que ya tengo aquí el resultado de la encuesta que tuvimos para que se den una idea. A ver, es un sondeo, insisto. Porque una encuesta representa una gran cantidad de elementos que no tenemos, pero que al menos a viva voz. Esto fue lo que logramos captar por teléfono y por WhatsApp. Les cuento que 101 personas se comunicaron conmigo y nos dijeron que van a votar por el Movimiento Semilla. Repito, 101 personas votarán por Bernardo Arevalo. Mientras tanto, 19 personas me cuentan que votarán por Sandra Torres. Insisto, 19 personas me cuentan que votarán por Sandra Torres y 4 votarán nulo. Es decir, pues, que en este sondeo a la pregunta de que por quién votarán si las elecciones fueran hoy, 101 personas votarán por Bernardo Arevalo, 101 personas. 19 lo harán por Sandra Torres y 4 lo harán nulo. Ahí se dan una idea a ustedes de qué podría pasar. Pero insisto, esa es una fotografía del momento con este sondeo que hemos hecho. Así que le agradezco a usted por participar en nuestro sondeo de opinión que llega a su final en este momento. Agradecido con usted por la gran cantidad de mensajes, llamados y a la gran cantidad de gente que...